hola buenas y bienvenidos a un nuevo vídeo de doble clic tutoriales hoy os quiero explicar mi odisea y mi frustración que tuve tanto con el navegador edge como con la tienda de microsoft que estaba edge no me funcionaba no conseguía navegar por internet al igual que la tienda de microsoft no navegaba tampoco tras mirar muchos muchos tutoriales he llegado a ejecutar el comando vs reset que indican que limpia la caché de la tienda pues hice ese y no me funcionó luego había otro en el que habla de que tenemos que tener bien configurado la región y el país que en mi caso también lo tenía es decir todo aparentemente estaba correcto y seguía sin navegar con cualquier otro navegador como por ejemplo google chrome funciona así sin problemas como podréis ver puedo acceder perfectamente navegar y acceder a mi canal sin ningún tipo de problema también leí que creando un nuevo usuario esto funcionaría que un nuevo usuario sigue sin ir y bien pues al final todo se resume a que el problema es un problema del del proveedor de internet que tenemos contratado es decir yo tengo mi conexión wifi actualmente conectada configurada por dhcp pues bien por lo visto las dns que me ofrece el router no son buenas por lo que lo que tenemos que hacer para solucionar el problema de forma total es tan sencillo como venir a la wifi y en lugar de tener la configuración por dhcp hay que asignarle un ip normalmente bien si no lo sabéis por ejemplo exigimos cmd y con el comando ipconfig pues actualmente vemos que tenemos esta configuración ip pues podéis poner la misma o si queréis algo dentro del mismo rango pero que esté libre en mi caso voy a poner otra diferente 55 tabulamos y la puerta de enlace sí que tiene que ser la misma pues bien aquí en los servidores dns es donde reside la solución del problema vamos a poner los dns de google una vez puestos los dns aceptamos esto es porque tengo muchos adaptadores de red decimos que sí y tras cerrar vamos a ver cómo la magia ocurre y ya tengo internet y si vamos a actualizar la tienda funciona igual a este es el magnífico truco y solución definitiva para que funcione la tienda y es nuestro poder de internet que sé que está causando todos los problemas no el ordenador nada hasta aquí el tutorial de hoy espero que os haya gustado y que apoyéis este vídeo a tope con con likes y suscribiendo y compartiendo que seguro que muchos están necesitados y tienen este mismo problema hasta el próximo vídeo hasta luego un saludo Gracias por ver el video.